También nos apoya esta tarde Carburos Metálicos, que es una empresa líder en provisión de todo tipo de gases industriales, incluidos los medicinales, gracias a la división Carburos Médica. Tiene la palabra Miquel López, que es el vicepresidente del Sur de Europa y Magreb de Air Products y director general de Carburos Metálicos. Si intento hacerlo de José María y saludar a todo el mundo, me dejo alguien seguro. Entonces voy a decir, presidenta, autoridades, señoras, señores, amigos todos. Retomar el formato convencional de esta gala de verano de la sanidad española parece extraño, aunque debe ser un síntoma de normalidad, esa normalidad que tanto queríamos. En pleno siglo XXI, la soberbia humana, fascinada por la tecnología, ha recibido una cura de humildad ante un virus desconocido. Ha tenido que recurrir a métodos ancestrales, como la cuarentena, la mascarilla o el aislamiento. Pero como en toda situación excepcional, también se potencia lo mejor del ser humano. Y la pandemia ha sido una piedra de toque de lo que nuestro sistema sanitario puede ser capaz. Hemos puesto al Sistema Nacional de Salud al límite, sometido a un estrés que, en lugar de colapsar, ha provocado una adaptación resiliente. Es cierto que lo imprevisible de las circunstancias generó situaciones complejas, sobre todo al principio. Pero un tiempo breve, los hospitales se adaptaron de forma elástica ante esta situación sobrevenida. Se han multiplicado las unidades de cuidados intensivos y las camas convencionales dedicadas a pacientes COVID. Se han medicalizado hoteles, se han construido en tiempo récord instalaciones sanitarias monográficas, se han realizado instalaciones de gases medicinales con plazos escasísimos. Y se ha multiplicado por cuatro el consumo de oxígeno medicinal, sin que en ningún momento hubiera ninguna rotura de servicio. Y ante todo ese despliegue, sirva este punto para reconocer a los profesionales sanitarios, claro que sí. Pero sin olvidarnos del resto de actores que han hecho posible que superemos esta inédita crisis. Los gestores sanitarios, los ingenieros hospitalarios, los arquitectos, las empresas constructoras e instalaciones, la industria sanitaria en general. Sin ellos, no habría sido posible todas y cada una de las acciones que nos han permitido, creemos ya por fin, superar la COVID-19. Carburos metálicos ha estado presente desde el principio de la pandemia como un referente en gases medicinales y en este caso en oxígeno medicinal. Siendo la oxígeno terapia uno de los recursos más importantes terapéuticos de los poquitos que había al principio contra la COVID-19. Pero como decía el sabio griego Panterrey, todo fluye y una crisis desplaza a otra sin solución de continuidad. En nuestro sector ha venido la siguiente plaga, la de las langostas o los zombies. Y es que estamos viviendo ahora una de las crisis energéticas más graves de los últimos tiempos. Quizá comparable a la crisis del petróleo del 73, con inflaciones de doble dígito que no veíamos desde el 85. En el cómputo del año 2021, la electricidad se ha encarecido en más de un 300%, llegando este año a picos de 700 euros el megavatio hora. Todo ello relacionado con la escalada de los precios del gas natural, que la guerra de Ucrania no ha hecho más que empeorar, y al precio de las emisiones de CO2. A pesar de las medidas del gobierno, parece una quimera llegar otra vez a los 45 euros el megavatio hora, a los que estábamos acostumbrados en las últimas décadas. En carburos metálicos producimos los gases como el oxígeno, tan importante durante la pandemia, por unos procesos de separación de aire que requieren grandes cantidades de energía eléctrica, llevando a ser el 65% de los costes de producción de ese oxígeno tan necesario. La transferencia de ese incremento exorbitado de los costes a nuestros clientes ha sido compleja y ardua, pero necesaria para asegurar la viabilidad de la producción. En el caso de la Administración Sanitaria, además ha sido asimétrica, debido a la pluralidad de órganos de contratación, de interpretación de la ley de contratos y de la propia norma de desindexación de precios incluida en la ley. Eso transmite una cierta inseguridad jurídica que creo que nos debe hacer reflexionar sobre algunos de los aspectos de la ley de contratos y de su adaptabilidad a circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. Pero hagamos de la necesidad de virtud. Esta situación nos está llevando a un cambio paradigmático, a una apuesta decidida por las energías renovables y a una consecución de un mix energético alejado de combustibles fósiles en una clara vocación por la sostenibilidad. El Plan Estrategia de Carburos Metálicos contempla una decidida apuesta por el liderazgo en sostenibilidad. Bajo este concepto, somos líderes en procesos de gasificación, de captura de CO2 o de producción de hidrógeno verde como vector energético y estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes y la sociedad en general a mejorar un desarrollo sostenible. El hidrógeno es un necesario vector energético para la consecución de los Objetivos Europeos de Neutralidad Climática para el 2050. Objetivos que supondrán importantes reducciones de emisiones, impulsarán la innovación y la creación de empleo y crecimiento industrial en Europa. La economía del hidrógeno ha de estar impulsada y apoyada por el desarrollo de la cadena de valor industrial y energética asociadas, fabricantes de tecnología para la generación de hidrógeno, fabricantes de pilas de combustible, de componentes, de vehículos, astilleros, proveedores de depósitos de presión. En definitiva, estas oportunidades fomentarán la innovación consiguiéndose un crecimiento económico sostenible. En Carburos Metálicos y el grupo Air Products somos líderes en toda esa cadena de valor, desde la producción, la distribución y la construcción de instalaciones de hidrógeno como las hidrogeneras famosas que empiezan a estar de moda. En el año 22, Carburos celebra su 125 aniversario. 125 años apoyando a la industria española y a la sanidad española, al servicio de la sociedad y como parte del grupo Air Products estamos presentes en más de 50 países con más de 20.000 empleados. La pandemia ha puesto el foco en nuestra aportación en el ámbito sanitario, como no podía ser de otra manera, pero más allá de esta importante contribución, nuestra empresa aborda los retos del futuro desde una posición de privilegio, comprometida con la sociedad, la salud y la sostenibilidad. Quiero agradecer a Sanitario 2000 el nuevo impulso a estos premios de la Administración Sanitaria y quiero felicitar ya desde ahora a todos los premiados un reconocimiento sin duda merecido en cada una de las disciplinas y cargos que ostentáis. Muchas gracias. Gracias.